qué tal capos cómo están ahora vamos a culminar con el tema de numeración vamos a hacer cambio de base de una base distinta de 10 a otra base distinta de 10 nosotros hemos visto cómo cambiar un numeral de una base distinta de 10 a base 10 así como hemos visto cómo cambiar un numeral de base 10 a una base distinta de 10 ahora esta es la combinación de ambos casos así que lo vamos a ver acá como que tipo un resumen nosotros tenemos el numeral 4 5 6 en base 9 que nos piden cambiarlo a base 7 qué es lo que vamos a hacer tenemos el numeral 4 5 6 en base 9 lo vamos a cambiar a la base que tanto nos gusta cuál es la base que tanto nos gusta la base 10 después una vez que ya lo tenemos en base 10 lo vamos a cambiar a la base a la cual nos están pidiendo a la base que nos están pidiendo cuál es la base que nos están pidiendo en este caso es la base 7 a la base 7 esto está vamos a escribir ya lo vamos a cambiar a la base que nos piden cuál es la base que nos piden la base 7 listo ahora sí vamos a poner 4 5 6 primero este es el primer paso este es el primer paso y este es el segundo paso el primer paso vamos a hacer el primer paso como pasamos 4 5 6 de base 9 a base 10 por descomposición por descomposición por descomposición polinómica 4 por 9 ya se acuerdan o no no se acuerdan díganme que si el orden arriba no colocamos el orden de un numeral y el orden nos va a indicar cuál va a ser el correspondiente 4 por 9 al cuadrado más 5 por 9 más 6 ahora chicos 9 al cuadrado 81 por 4 más 5 por 9 más 6 ya eso con mi super mente acá lo tengo 375 sale 375 pero ustedes y corrobórenlo por favor ahora el segundo paso lo que vamos a hacer a continuación es pasaría lo tenemos en base 10 375 está en base 10 vamos a pasar 375 a base 7 como pasamos 375 a base 7 se acuerdan por divisiones sucesivas ponemos 375 entre 7 5 por 7 35 para llegar a 37 2 y bajo el 5 3 por 7 21 para llegar a 25 4 entonces nos quedamos con 4 nuevamente 53 dividimos entre 7 que número 6 por 7 48 7 por 7 6 por 7 42 7 por 7 49 y 8 por 7 56 7 7 por 7 49 para llegar a 53 4 como 4 no puede ser dividido nos quedamos con este residuo nuevamente el cociente lo dividimos entre 7 1 por 7 7 7 para llegar a 7 0 ahora sí que hacemos vamos a escribir el numeral de atrás como el cangrejo de atrás hacia adelante significa que 375 será igual al numeral 1 0 4 4 en base 7 pero nosotros ya tenemos acá que 4 5 6 en base 9 es 375 y 375 es 1 0 4 4 en base 7 por lo tanto el numeral 4 5 6 en base 9 será igual al numeral 1 0 4 4 en base 7 muy bien capos espero que el vídeo haya sido entendible para ustedes como resumen ahora si si les gustó por favor denle like compártanlo en sus redes sociales suscríbanse que estamos actualizando normalmente la página y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y y